En el corazón de América del Sur, la hierba mate y los rituales ancestrales se fusionan dando origen a un símbolo, el tereré, patrimonio cultural del Paraguay y de la humanidad. Todos los días, miles de paraguayas con garra y mortero en mano, emprenden la noble tarea de refrescar a las más calurosas jornadas con mezclas de yuyos que sanan y alegran. Compañía y sustento para miles de familias. Feliz Día del Tereré y de la Mujer Paraguaya. Gracias por ver el video.